Que quieran mucho a ustedes mismas, niñas, saben de lo que estoy hablando, ¿ok? Quieranse mucho, cuídense mucho, porque vida solamente tenemos una y es un regalo que Diosito nos dio, ¿ok? Los quiero mucho, gracias por escucharme y me quiero despedir con una canción que se llama Desesperadamente Sola y que se las quiero dedicar con todo mi amor a ustedes. Muchas gracias por haber venido. ¡Venga! ¿Estas sí me van a ayudar un poquito, porque está desesperadamente sola? Ok. ¡Espero, espero, espero! Nada especial, cuestión de horas sin ti. Justo para darme cuenta que la herida sigue abierta a ti. Que el tiempo no cambia la necesidad de verme en tus ojos y no hacerme mal. Una constante imaginarte, una obsesión es que no paro de pensarte. Una constante en recordarte, una obsesión es que me olvide de olvidarte. Desesperadamente sola, con mi locura enloquecida, con mi tristeza entristecida, vacía y sin ti, todas las horas del día. Desesperadamente sola, con mi locura enloquecida, con mi locura enloquecida, con mi tristeza entristecida, vacía y sin ti, todas las horas del día. Desesperadamente sola, con mi locura enloquecida, vacía y sin ti, todas las horas del día. Desesperadamente sola, con mi locura enloquecida, vacía y sin ti, todas las horas del día. Desesperadamente sola, con mi locura enloquecida, vacía y sin ti, todas las horas del día. Desesperadamente sola, con mi locura enloquecida, con mi locura enloquecida, vacía y sin ti, todas las horas del día. Desesperadamente sola, con mi locura enloquecida. Desesperadamente sola, con mi locura enloquecida, vacía y sin ti, todas las horas del día. Desesperadamente sola, con mi locura enloquecida. Desesperadamente sola, con mi locura enloquecida, vacía y sin ti, todas las horas del día. ¡Gracias! ¡Lo quiero mucho! ¡Pediósme lo que digan todos! ¡Mirito! ¡El show de Anaí!